¡Buenas tardes! Acabo de encontrar una billetera con 700 dólares adentro Tiene el nombre y la dirección de alguien llamado Juan Solano Que vive en la calle Martinico Número 3 en Redmaulandia ¡Vaya, vaya, vaya! Quedan pocos hombres honestos en este mundo Agradezco su llamada ¿Qué quiere que hagamos al respecto? ¿Sería tan amable de dedicarle una canción a este hombre? El chiste que acabamos de ver lo envió Tico Ramírez Sigue comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos Escribe en la parte inferior cuál es tu personaje favorito de Redmaulandia Para ver si podemos llegar a 7000 pulgares arriba en este video No olvides activar las notificaciones del canal de Redmaulandia Picándole a la campana Porque la leyenda dice que si llegas temprano Redmaulandia te responde